Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento un caballo entrepesado de unos 60 de alzada y de 4 años, caballo nuevito que le entran 100 kilos más a este caballo teniendo en cuenta que le falta todavía desarrollo muscular porque por el hecho de que es tan nuevo el caballo hasta los 5 años se ensancha y a su vez es un caballo que tuvo su proceso de doma ahora hace unos cuantos meses que está en la zona urbana ayudándolo, se queda quieto en la montada es un caballo de temperamento tranquilo de mucho hueso, de mucha estructura, anca partida este caballo con 80, 100 kilos más le puedo asegurar que se luciría mucho más aún pero es por el hecho de que no ha cortado el colmillo de abajo todavía es normal que no está flaco pero es una realidad que le falta desarrollo físico por la corta edad que tiene se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires es un caballo que se maneja con un frenito con cojero de pata corta está muy prolijo en la rienda de fácil manejo, galope cómodo caballo que se domó en el campo y que se trajo ahora a la zona urbana que no se asusta de nada de abajo es un poquito desconocedor es un caballo por ahí para manejarlo sobre todo para levantarle las manos y las patas por falta de costumbre nada más con cierta sutileza que uno lo maneje puede lograr lo que el jinete quiera simplemente es que es un caballo que nunca usa horraduras nunca uso manta, le falta un poquito de franela de abajo si uno se acerca de golpe es un poquito que se sorprende pero nada que el caballo presente malintención para nada es un caballo manso pero es nuevo y le falta un poquito de esa franela está de marlo entero tiene muy buen mazo de cola anca partida y caballo que de condiciones de caballo manso este caballo dentro de un año si lo siguen de esta manera es un caballo que no va a poder andar yo creo que un chico porque es muy muy manso muy tranquilo de temperamento pero ahora no por el hecho de que es nuevo hay que la persona que lo compre tiene que darle un poco de continuidad andarlo dos veces a la semana por lo menos como para que lo puedan seguir trabajando nada más que eso pero no porque el caballo lo necesite el caballo está bien trabajado, bien domado retrocede muy bien responde bien a la exigencia del jinete pero bueno, es nuevo por eso es que no lo doy para gente que no sepa o para chicos que no saben andar siempre doy caballos me gusta recomendar caballos de más edad para esos casos bien les recomiendo que miren todo el video hasta el final así les muestro bien con todos los detalles lo pueden venir a probar cuando quieran por fletes los contactamos con fleteros de confianza que se hacen entrega a todo el país con fletes compartidos con otros compradores para poder abaratar costos y les recomiendo que entrenen en la página losequinos.com donde tienen de todo para comprar y para vender de una manera muy sencilla está el número de teléfono al lado de cada producto caballos de todo tipo e indumentaria y accesorios también de todas las razas y todas las disciplinas losequinos.com un mercado equino a continuación vamos con todos los detalles ahí lo mostramos también con un balde comiendo avena para agarrarlo con un baldecito con comida lo agarran en cualquier lado ahí estamos vamos con un baldecito y Música Este Picasso Vero tiene 1,60m de alzada, caballo nuevito, de 4 años, caballo para seguirlo, entrepesado, nunca usó herraduras, tampoco ha usado manta, sí conoce la zona urbana, ven que presenta un poquito de resistencia con las patas, si bien está acostumbrado a estar mañado, por ahí para errarlo van a necesitar un poquito de ayuda, ahí Juanjo lo ayuda un poquito con el cabresto, ahí está, ven, despacito, con paciencia lo van a poder trabajar, el tema es que no está acostumbrado, es un caballo que viene del campo, entonces no tiene este hábito, tiene un buen mazo de cola, cola muy tupida, desmarlado no está, está de marlo entero, cola rabicana, caballo fuerte, de muy buen hueso, inclusive le faltan kilos a este caballo todavía, le entran 80 kilos a esta estructura, caballo que está, no está flaco, pero está medio liviano, porque es un animal nuevo todavía, le falta inclusive desarrollo muscular, ven que el caballo está atento, ahí está, su hoguita en las patas, ahí Juanjo lo muestra, despacito, cómo hay que ir trabajándolo, para que, para que el caballo ceda, a levantar la pata, sin tirar la patada, ven, trabajándolo despacito, con paciencia, el caballo se entrega, sin ningún problema, después para arreglarlo Juan, remancito, ah perfecto, lo arregló con la máquina, ven que está bien desranillado, le mañé las más patas, sí, pero después, claro, con unas hoguitas en las patas, no más, nada más, perfecto, después la pera también, lo que tiene está sin mordaza, esto es importante, ven que para arreglarlo, con unas hoguitas en las patas, el caballo ya se queda, porque lo arregló Juanjo, mira, 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 no más como mirón y eso, pero después nada, no, no, perfecto, capaz de saltar, nada, bien, la pera está con la máquina, ajá, con máquina también, la pera, son cositas, vieron que, por ahí cuando los compran, y viene pero sin mordaza y sin nada, ah, perfecto, muy mansito de orejas, son detalles importantes, que después para la persona que lo compra, tiene que saber, qué es lo que se necesita tener en cuenta, para poderlo arreglar, para errarlo, mirón nomás, claro, mirón y desconfiadito, pero por caballo, por ser caballo nuevo, vamos a mostrar los dientes, ven que, bueno, caballo que no ha cortado el colmillo de abajo, todavía, recién el botón está apareciendo abajo, le falta todavía un año de desarrollo físico, caballo muy nuevo, lengua sanita, ahí se puede ver, sí, se vio perfecto, ahí está, bien, animal nuevito, nuevito, bien, vamos con los aplomos, ven que el caballo tiene un pecho de, por lo menos 50 centímetros de ancho, este caballo tiene un poquito de sobrecaña, de las dos manos, ahí está, terrible pecho tiene, ahí está, es correcto de aplomos, pero ven que tiene ahí, un poquito de sobrecaña, de ambos lados, no le duele ni nada, es una cuestión estética, nada más, esto, esto, muchas veces, hasta de potros, yo tengo, yo tengo de hecho un, uno, un potrillo de año y medio, que ya tiene sobrecaña, y, la verdad que no, no, normalmente, se hacen por excesos de trabajo, pero hay veces que, ya de potrillos aparecen, las sobrecañas, después de este caballo, en las patas, tiene un rasponcito nuevo, que es totalmente superficial, pero tiene ahí esos rayoncitos, ven, es una, es total, totalmente superficial, es un raspón en el cuero, nada más, bien, vamos ahora con la encillada, hay que por ahí, tener el cuidado, de caballo nuevo, de manejarse con cierta precaución, despacio, el caballo no tiene maldad, no tiene malas intenciones, para nada, quiero mostrar la mancha blanca, en la panza también, pero, hay que manejarse, con la sutileza, de caballo nuevo, claro, claro, acá me dice Juanjo, que hasta que le tomen confianza, por ahí, con una soguita, le ponen una soguita, en las patas, y el caballo, se queda mucho más quieto, eso por ahí ayuda, sobre todo, hasta que el dueño, lo conozca, ya que el caballo, está acostumbrado, a la manea, ahí vamos con, sincha de lona, a cinco dedos del sobaco, este detalle también, es importante, el tema siempre, remarco, a la altura de la sincha, y qué tipo de sincha, son todas cosas, a tener en cuenta, caballo que no tiene problemas, más con las hincha, más con las hincha, Ah, perfecto, está bien. Eso es un dato importante. El chico que lo domó me dice, Juanjo, que es zurdo. Repito, por si por ahí no se escuchó. Así que el caballo está acostumbrado a usar el lazo del lado izquierdo. Bien. Frenito, lo vamos a trabajar con un frenito coscojero. De una pata, más vale tirando a corta. Sí, tiene dos, tres dedos la patita. Un freno coscojero, livianito. No tiene resistencia para nada. Caballo muy manso. Tomar la precaución nada más de caballo nuevo. Una barbada que le entre en dos dedos. Bueno, ahí está. Perfecto. Ven que uno por ahí si se acerca medio de golpe, él medio que se sorprende un poquito, pero tampoco... Pero, ay ya, tampoco nada del otro mundo. Simplemente que... Es una reacción normal de caballo nuevo. Bien. Vamos con la montada. Caballo tranquilo para la montada. Y lo vamos a llevar al potrero ahora. Bien, ahí vamos con las marchas. Caballo que se domó en el campo, ahora hace unos meses que está en Chascomús, en la zona urbana. Caballo que reitero, le falta desarrollo físico todavía. Es muy nuevito. De fácil manejo, de rienda livianita. Galope cómodo. Galope largo. Un caballo que sabe trabajar con los cambios de mano y pata. Un caballo que sabe trabajar con los cambios de mano y pata. Ahí le mostramos el retroceso. Bien. Temperamento tranquilo. Un caballo ideal para... Para una persona que... Que necesite un caballo fuerte, de mucho físico. Que lo pueda seguir. Caballo que tiene condiciones de mansedumbre. Un poquito desconocedor. Un poquito desconfiado de abajo. Nada más por falta de franela. Pero no porque sea malintencionado. Bien. El que se mueve bien para hacer el tipo de estructura que tiene. Ahí estamos. Ahí vamos con una sujetada. Tiene buen retroceso. Bien. Ahí lo mostramos con el poncho. Caballo que lo pueden venir a probar cuando quieran. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Caballo que tiene un potencial de mansedumbre terrible. Solamente que le falta un poquito de franela de abajo nomás. Muy manso. Y grande, eh. Muy grande. Ahí estamos. Bien. Ahí lo mostramos reboleando el lazo. Se comunican con Valeria en losequinos.com Se sorprende porque está, él es, es zurdo para, está acostumbrado a trabajarlo del lado zurdo. Bien. Ahí lo mostramos con otro caballo a la sidera. Ven que es un caballo fuerte que le pueden atar lo que quieran a la sidera que no tiene ningún problema. Ahí estamos. Se comunican con Valeria en losequinos.com Ahí está. Caballo que es de andar en pelo también. Ahí lo mostramos. Ahí está. Este detalle nos habíamos olvidado de mostrarlo. Muy tranquilo.